Bienvenidos a Capos, el club argentino de clubes organizados en secreto. El único club donde no entran los adultos y los chicos tenemos el control. Capos es un club secreto en donde los chicos solo pueden mandar y los adultos no están invitados. ¡Buen trabajo! Apenas entras, apareces en la ensalada de espera. Ahí te recibe Luz Azul, nuestra recepcionista Capicúa. Yo tenía varios personajes, como todos teníamos muchos personajes. Y por ejemplo había uno que era el socio fundador del club, uno de los socios fundadores del club, que era un cuadro, que hablaba con otro cuadro, que también era otro... O sea, son un sketch muy divertidos y hay dos personajes muy bien logrados. La luna le dice al planeta Tierra, ¡Uy, qué feo olor! Y la Tierra se puso colorada y dice, ¡Perdón, fui yo, me tiré un cohete! ¡No me causó gracia! Está la ensalada de espera en la que te recibe una recepcionista Capicúa. Después está el consultorio amoroso Karajim, quien los entiende, que es por ejemplo, la última pregunta fue, ¿qué hacen las mujeres cuando se depilan? Y hicimos toda una cosa, como toda una investigación, que después van las cámaras afuera y le preguntan a chicos que se encuentran por la calle, qué significa para ellos, el contador, depilarse, mal de ojo, un montón de cosas que, o sea, los chicos no se sabe y entonces, al no preguntarles a los adultos, pensamos cualquier cosa que es. Les digo, ¿cuál es su animal preferido? Todos. Bueno, de mí es el mono, así que el tuyo va a ser el mono. ¡Uh, uh, 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 son re graciosos, son muy cómicos! Valeria Ambrosio, que es la directora, va, es la directora, la coach de actores, es una genia porque, o sea, a pesar de que ella tiraba ideas, también nos dejaba tirar ideas a nosotros y componer el personaje entre los dos. En Filano Capo aporté muchas cosas, como por ejemplo, de saco que tiene Filano Capo, se me ocurrió a mí, o de sombrero se le ocurrió a Valeria, y así fuimos diseñando como el personaje, no solamente en lo físico, sino también en lo que es, si era solemne, si no. Bailas peor que mis hermanitos juntos. Eso es mentira, suelo que este baile fue mucho mejor que tu supuesto baile. Ahora el programa se está viendo de lunes a viernes por la televisión pública a las 5 de la tarde, y de lunes a viernes por Paca Paca a las 5 de la tarde.